Hola gente como están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy sábado gente les voy a traer un resumen del directo del día lunes Que lo estamos haciendo todos los lunes y los miércoles a las 22 horas por este mismo canal Y si quieren ver el directo completo está resubido igual a este canal Pero yo les traigo el resumen de las mejores peleas que hubo en ese directito La verdad que acá estuvimos practicando con este equipo Malamar, Claydol y Raichu de Alola Que nos fue bastante bien en la mayoría de los sets Sacamos 2-4-1, sacamos 2-3-2 Y sacamos por último un 0-5 Pero bueno no importa al final al cabo hicimos más positivos que negativos Así que bastante bastante bien Ahora si tras una serie de cambios y unas cosas que pasaron por ahí Nos quedamos en Malamar vs el Raichu de Alola Ahí decidí escudar porque me acordé a último momento que aprendí a Volvio Cruel Básicamente entonces digo bueno vamos a escudar y vamos a tirarle un juego de sus hijos Nos contesta con Gardevoir creo que en Oscuras Y Oscuras saca muchísimo más Pero llegamos a tirarle un ataque cargado y así sacarle el último escudito Vemos acá que no nos va a tirar por la sombra sino que nos tira sin crorruido y así podemos aguantar el ataque Llegar al puño trueno y debilitar a esa Gardevoir La verdad que ahí fue un golpe de suerte Así que pasamos a la segunda pelea del día de hoy Y vamos a empezar Claydol vs Gardevoir Lo cual acá el match digamos que no está ni para acá ni para allá Es un match bastante bastante neutro Si bien los dos nos hacemos bastante daño con los básicos Nosotros vamos a llegar primero a la bola sombra y vamos a obligar a escudar a ese Gardevoir Lo cual acá ya lo dejamos bastante bastante tocadón Pero llegó a un ataque cargado Lo cual acá nosotros con el Rachel vamos a escudarlo por posible bola sombra Efectivamente nos saca al este, al Claydol Y tras una serie de cambios quedamos Bikini vs Malamar Lo cual acá digamos que tenemos la ventaja Tenemos la ventaja, va a gastar su último escudito Le vamos a tirar otro juego sucio a ese Bikini Y acá creo que yo tuve que haber esperado que me tire un cargado Para que baje la defensa y así poder debilitarlo de un solo cargado Pero bueno se ve que ahí yo no lo hice Y vamos a dejarlo morir a Bikini Y ya sé, ya lo sé que atrás le queda a Claydol Yo ya sé que tengo un Raichu Pero lo que el hombre nos espera es que con Raichu tenemos Hierbalazo Hubo un par de peleas anteriormente que no llegué a ganarle Porque tenía doble ataque de eléctrico Y acá al tener Hierbalazo de cobertura Pudimos ganarle al Claydol con uno de vida Increíble esa pelea, yo pensé que la iba a perder Pero por suerte de tener Hierbalazo pudimos ganar la pelea Vamos al tercer combate Empezamos Claydol vs Bikini Nos hace el cambio a Malamar, nosotros cambiamos al todo y poderoso Raichu de Alola Surfista Nos tira un juego sucio, lo cubrimos Vamos a tirarle un puño de trueno Que le hace bastante daño sinceramente Hace un daño bastante considerable el puño de trueno Lo prefiero antes que llevarlo doble de trueno Yo por lo menos en esta copa para generar un poco de cobertura Como vimos en la pelea anterior Nos tocó un Claydol y le pudimos hacer frente con un eléctrico Y acá prácticamente lo mismo Pero con el calamar que lo obligamos a escudar doble Nosotros también escudamos doble Porque teníamos que debilitarlo Sí o sí al calamarcito Y acá vamos a contestarle con nuestro querido Claydol Y bueno, acá al tener toda la vida Vamos a aguantar tranquilamente el juego sucio O sea, la mitad de la vida Pero no pasa nada Porque nos contesta con el Raichu Nosotros le contestamos con el calamar Nos pudimos haber quedado tranquilamente Pero bueno, hice un cambio a ciega sinceramente Y le tiramos un juego sucio Le debilitamos al Raichu de Alola Nosotros acá nos va a tirar una vez de fuego Lo cual no nos va a debilitar Pero se baja la defensa Shazer al ser su último Pokémon Y simplemente con tirar y conectar un juego sucio Ya está Shishi Porque le queda un calamar atrás Tirándole un juego sucio Y ahí sinceramente no sé si gana la prioridad el calamar O gana la prioridad el Claydol Así que preferí tirar un juego sucio Y ya terminar la pelea Pero por las dudas teníamos al Claydol atrás Ahora sí, vamos con la cuarta pelea Y arriba a la izquierda pueden ver los sets De cómo fueron quedando en el directo Empezamos Claydol vs Victini No sé por qué no se va de la pelea No lo sabemos Se queda, se queda, se sigue quedando Porque se queda Victini Y se fue a último momento con un cargado creo yo Le hacemos el cambio a Raichu Que él nos cambió a Gardevoir Que no es Shadow Así que nos va a sacar un pelín menos Llegamos a tirar un puño a Trueno Le gastamos el primer escudito Lamentablemente no llegamos a otro Y acá tenemos un problema gente Tenemos a Claydol Lo cual tiene muy poca vida Y tenemos a Malamar atrás Lo cual es bastante débil A Gardevoir Pero bueno, le sacamos un poquito de vida Con Claydol Y le llegamos a sacar un escudito Acá vamos a usar el escudo sí o sí Para poder farmear un poquito más de energía Y poder conectarle un juego sucio con el calamar Para preservar la vida Nos va a entrar con el Victini Lo cual quiso conectar una B de fuego Pero Psicocorte al ser un ataque de un turno Pega primero Psicocorte Que el cargado Recuerden eso siempre Le tiramos un excelente al Claydol De un juego sucio Y llegamos ya a conectarle otro juego sucio Y chau chau pa' tu casa Claydol Muy buenas batallas Nos quedó un escudo y todo Para la próxima temporada Vamos a pelear contra Rodrigo Y vamos a empezar Claydol vs Malamar Nosotros nos vamos a quedar muy tranquilamente Muy de pana Muy felices Muy contentos Vamos a quedarnos que le sacamos con el Mood Slap Le sacamos muchísima Muchísima vida a ese Malamar Y esta pelea gente preste mucha atención Porque termina de una forma bastante Bastante épica Nos va a tirar un juego sucio Supongo un Hiper Rayo Sí, un Hiper Rayo Nos saca bastante vida Nosotros vamos a hacer la misma Le vamos a tratar de conectar un Hiper Rayo Es la única que podemos hacer No nos vamos con Baiteo No nos vamos con juegos Nos cambia al Bronson Vamos a conectar un juego sucio a ese Bronson Ya que no tiene escuditos el oponente Ah no, sí tiene un escudito Pero igualmente lo dejó pasar Acá vemos que no sabemos qué hacer Pero obviamente vamos a entrar con Claydor Por obvias razones Acá vamos a estar escudando el Vendetta Para que no nos debilite Vamos a farmearnos a ese Bronson Vamos a tirarle la bola sombra Al Malamar Para que gaste su último escudito Y hacemos el cambio rápidamente A Raichu de Alola Él nos hace el cambio A Slowking de Galar Lo cual yo en esta pelea No sabía que Slowking aprendía Bola sombra No sabía de cuántos turnos cargaba Sinceramente No tenía ni idea Así que como que me la pseudo Jugué también un poco Nos tiró bola sombra Acá entramos con Claydor A farmearlo entero Por suerte A Slowking Acá yo lamentándome No Llegó a tirarle un juego sucio Me va a matar No No me mató Me dejó a dos PS de vida Le llevamos a conectar una bola sombra Y dijimos ya está La tengo dentro No Y el Malamar No se muere Y me entra el básico gente Y Llegamos a ganar la pelea Con un PS de vida Totalmente Increíble Estuvo muy Muy cerrada la pelea Así que gente Muchísimas gracias A todos Recuerden que los lunes Y los miércoles Días de la noche Estamos haciendo Directito Por este mismo canal Jugando PVP Que tengan muy buen sábado Nos vemos en la próxima Y recuerden que un like Se agradece Una compartida Muchísimas más Y nos vemos En un próximo video Bye bye